Esto es un compromiso y personalmente para la gente de Villa María también es un halago porque esto lo resolvió la Junta Provincial del Partido, en una reunión que se realizó hace 20 días atrás en Córdoba donde estuvo toda la dirigencia provincial reunida con Luis Juez, por supuesto presente y se resolvió hacer este encuentro aquí en Villa María en el marco de las actividades partidarias que hemos venido realizando durante todos estos dos años, que no es nuevo, que el Frente Cívico se está moviendo y bueno, tratando de impulsar siempre la figura y la candidatura de Luis Juez para la gobernación en el 2019. Creemos nosotros, los villamariense y muchos compañeros del Frente Cívico, que esto debería ser el impulso final para que Luis Juez acepte ser el presidente del Frente Cívico en estos dos años que vienen ya que el 15 de octubre el Frente Cívico tiene que renovar las autoridades provinciales y hoy es el presidente Ernesto Martínez con un desempeño excelente pero bueno, nosotros creemos que es el momento de que Luis Juez sea nuestro presidente en estos dos años que vienen dentro de las actividades partidarias. El Frente Cívico fue muy fuerte en 2007, 2011, después dejó de tener un poco de visibilidad ¿se están juntando en todo este tiempo? ¿Qué actividades se realizan? Sí, nosotros nunca dejamos de juntarnos, hemos tenido algunos errores, por supuesto sería muy soberbio de nuestra parte no reconocer que cometimos errores en la parte organizativa tal vez nos hemos quedado un poquito por distintas circunstancias, uno por ahí está mejor o peor de ánimo pero nunca dejamos de movernos, hemos trabajado en toda la provincia, integro la mesa provincial del interior en la cual hemos estado junto con Walter Nostrala, hoy legislador del Parlasur y un poco el referente responsable de todo el armado del interior hemos estado recorriendo todos los departamentos, hemos estado acompañando y escuchando a los compañeros y a la gente que es lo que se trata de hacer sobre todo desde un lugar donde si bien nosotros estamos dentro de Cambiemos por ahí no tenemos todas las herramientas para solucionarle el problema a la gente En este encuentro también se va a poder hablar sobre una posible candidatura de juez a gobernador sabemos que dentro de Cambiemos se pueden discutir cuatro candidatos desde Mestre, desde la propia Coneja Valdazzi, desde Negri y hasta el propio Luis Juez que se hablaba de una candidatura de juez desde Cambiemos ¿Qué papel va a jugar el Frente Cívico? No, sin ninguna duda, nosotros no nos vamos a mover de Cambiemos de hecho somos fundadores de este espacio y la palabra de nuestro líder, de nuestro máximo referente Luis Juez siempre es esa nosotros vamos a estar dentro de Cambiemos vamos a apoyar esta iniciativa, esta gestión de Mauricio Macri que no significa que renunciemos a nuestras aspiraciones dentro de esta sociedad o de este espacio político que se ha armado de que por supuesto aspiramos a que Luis Juez sea el conductor de la provincia de Córdoba del 2019 en adelante creo que ha dado muestras o sobradas muestras de que está capacitado para eso hoy estamos viendo, por ejemplo, denuncias que él ha hecho de corrupción y de toda esta cuestión de la vallacta y todo eso que lo viene haciendo hace años y que hoy lo único que hacen es reflejar lo que nosotros desde el Frente Cívico veníamos diciendo Sábado es entonces en el Sport Social Club a partir de las 10 y 30 tenemos una conferencia de prensa de la cual están todos invitados después vamos a pasar, seguramente bueno, hemos hecho algunos trabajos van a venir gente de Córdoba con algunos trabajos de realidad social y de cómo está la provincia y todo eso que le vamos a estar mostrando a nuestros dirigentes para que también les sirva de herramienta para trabajar en el futuro y de cómo está la provincia y todo eso